Vale chicos, antes de empezar con la partida de League of Legends, quiero decirles rápidamente que este video no lo grabé yo solito, lo grabé con un amigo ¿Por qué? Se preguntara quizá más de alguno, por el simple hecho chicos de que cuando grabo yo solito realmente no me siento como del todo a gusto Y se me ocurrió grabar con un amigo y traerlo al canal a ver si les gusta o no les gusta Solo puedo decir, no es amenaza, que si si les gusta voy a estar trayendo League of Legends constantemente League of Legends, no se que dije ahí, League of Legends, algo así dije Constantemente, quizá un video diario y si no les gusta y lo grabo yo solito quizá traiga dos, tres partidas a la semana Porque es que es muy raro, es muy diferente el jugar tú solito como que te litigas más rápido que con amigos Así que por eso, como digo no es amenaza, me gustaría que dejaran aquí abajo en los comentarios con toda la sinceridad del mundo Si les gusta que grabe con alguien más, si les gusta como comento, como hablo cuando estoy con alguien más O si prefieren como comento cuando estoy yo solito y ya estaría, ahora es que si Me despido y los dejo con la partida Por eso, esos no me gustan mucho Pero por lo mismo me rusheó el evento y la acabo de joder porque pensaba que era ara Y me subí todo He empezado con el blanco Muy bien Así que hasta el final ¿Te acuerdas de esta canción? Mira, escucha, escucha, escucha Creo que apenas se venía como el drop y se quitó No, no, no la llegué a reconocer ¿Dónde, dónde, dónde? Que se fue la canción cuando apenas empezaba el drop, creo O lo chido Ah, ok, ok, entonces Bueno Bueno, si quieres te la paso Para que tú la escuches Es que me encanta Y te va a gustar a ti En especial a ti te va a gustar Lo vas a ver valorar Ah, vas a ver Me subí la cu No importa No importa Nada, de hecho no, porque el Power Spike de Kalis insanlar Ahora, ahora, ahora Aquí murió mi amiga Esta también tiene eso Aquí Aquí ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¡Aquí! ¡Ya escuchaste su canción! ¡Aquí! No, no lo he escuchado No, no lo he escuchado La lista B es guay Ya, pero no lo he escuchado perfecto ¡Me dio esta caa! ¡Que wea! ¡No, vete! Creo que me muero ¡Mátalo! 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 ¡Un golpecito! Pues hay miedo Espera, espera, aquí Oh, se le viste ¿Si lo matas? ¡Mátalo! 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 Deja, vengo esto. Es que me da mana máximo. ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo lente del oracle? What? ¿Cuándo lo compraste? No sé. Pero está bien, porque si me hubieran guardado ahí, lo podría haber activado. Y no me daban. Que se reinice la wave. Y vamos. Bueno. Ya perdí. Ahora sí. Ahorita que se acerque, me lanzó. Ahí voy. Escena, seguro. Yo me alejo porque no me quiero morir. De hecho. Además, tú estás así mamadísimo. ¿Puedes? Sí, sí, lo mato. Sí, sí, lo mato. ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! No, no lo mataste. No hubieras cao. No importa, no importa. Reckin gastó heal y todo. No, el heal lo gastó desde hace rato. Eso sí, ve que sobe. Jajajaja. 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 ¿Qué partida tan rara? Jajajaja. ¡El caótico! ¡Es caótico! ¿Estás saliendo bien? Oh, me dio el torretazo Pero eh Bueno, me dio Ratchet Eh, no pensaba que ya estaba aquí Y yo Muy buena canción con Chisemay Buen gusto En serio Aparte es la versión acústica Bueno, voy a contigo ya Ah, pero tú dices por la versión de Nightcore, ¿no? Esa también está bien chida Ah, bueno Me troleas, güey Sí No, pero ya mejor si el foco se alucina Porque así ya se está notando que tiene la Se está notando que tiene el poder El poder negril Perdón, 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 no estoy... Oh, qué mamada Perdón, estaba distraído Se tiene que ir pa' casa Va a caer el golpito, ¿no? No, no tengo stacks Muy bien Sí, Leona no sirve para pushear ¿No quieres entrar? Oh, shit Me comí un golpe bastante Sí, mejor no Es que eso es lo que no me gusta Leona Si entras, es entras así con todo Si me hagan aletáity ¿Quieres que le flashe? No, es que ya debe venir esta loca Y además, no sé si está guardia Atrás Y si vieron que no nos fuimos Eh, ahora te lo voy a prear Sí Pero por lo menos no va a farmear, sí Focos al luchar Muy bien Nadie se esperaba que fuera a tirar eso Dijo, ah, está zonadísimo, vamos a darle Adiós No, si podemos, si podemos realmente Ay, estoy asustado Dale Ya morí Ay, también Estoy asustado de cómo de darme cuenta Sí Me asustó Y es que se ve chistoso porque el Nocturne salvaje aparece Un 3 contra 2 Ay, ya estoy asustado Sí Listo Uah, esto ya está ganadísimo Ya tengo el Rey ya arruinado Ay, ya no importa, vamos Yo sé por qué me equivoqué Bueno, no sé si cuenta cómo equivocar Normalmente cuando vamos estompeando así tan fuerte Voy por el huracán para darle a los dos Pero Como me alcanzaba para el arco Cuando baqueé por primera vez Tiene moridama y velocidad de ataque Me he visto en la obligación de hacerme Hijos de su madre No, déjame No No, muerto el negro Sí Ya no tengo guardia ¿Cuál de los dos? Pasa eso Yo tampoco tengo guardia Perdón Why not it? It's fine Du 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 duro Por cada su servito que pierda me hacen aquí Jeje Bueno Aye Ya no tiene eso Pero, por lo menos no va a farmear ¿Es esto? ¿Lo freaseó? Pues... ya no creo que tenga sentido, pero... si quieres... Perdí todo. O sea, de cualquier manera les ganamos, empiezas a decir... ¡Ay, no me liba! ¡No! ¡Ah, miente de WTF! Están bien defensivas. ¡No! ¡Perdón! ¡Ay, ya tiene W! ¿Si lo matas? ¡Sí! ¡It's fine! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Respeto! Es que era para que vuelvan a dar oro, o sea, todas son estrategias. ¡Ah, claro! Es que no tenía la R. ¡R! Apenas la tenía. No, aparte, pues yo le di a la cena, la tenía que haber dado a Lucian. Pero te digo, es que todo es una estrategia y... ¡Claro! De challenge. ¡Challengea! ¡Ya cuando tenga el huracán ya no va a haber problemas de focus! De hecho, ya le vas a dar a todos por igual. ¡Sí! Ya me voy. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós, le pido! ¡Así! ¡Adiós, le da Morde! ¡Ya muero, se da Morde! ¡Adiós, le da Morde! ¿Qué es más OP? ¿Darius o Morde? ¡Ah! ¡Ahorita, según yo, Morde! ¡Morde! ¡Está roto con su desarrola! ¡Ja! Y Darius, de por si estaba al medio ratito Je, como si no supiera que aquí está la C Ah si, Lucien sin No, no, no ¿No te das la cuenta, conchito, eh? No, de verdad Si, de hecho hay game ward, si quieres Yo quiero kill Yo no quiero ward Le di No, 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 no Pensé que no le daba Ahorita te tiro con la ulti Ward y ese ward Ah, no sé, he visto ya varias personas también en Clash que ponen wards así Justo en frente de la línea, pero no entiendo por qué, o sea, para qué Ay, suspendo ¿Para que tiren teleport o algo así? Pero lo tendrían que tirar más atrás No, en mi caso lo tendría Exacto, y donde no lo veas para que se hace la fuerza No lo No, aparte, no, no, no Exacto, exacto Ya no se me hacía Entra, entra, entra Bueno, es que tenía ulti Pero bueno, se me hace falta Uy, a ver si lo bailes ya Tengo kill detrás No, no vayas a entrar, no vayas a Jajajaja Tarde Ay Ya me voy Alibaba, ya me voy No, ayuda No me ayudas Perdón Oye, hay un teléfono, hay un teléfono Ah, pero de nosotros Si 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 No Es que, no se había acostumbrado a ese tipo de weas Que se han teleportado No sé si viste, pero le resiste una mina ¿Ahora que no dejaste morir? Básicamente Perdón Me per, tal vez No Puta madre Tampas de luz Voy a esperarlos Tengo más poder o vamos a top? Eh Ahorita vamos a top No sé si si no el dragón, así que vamos a top Si, si, si Este, tengo Ah, ya sé que me va a comprar Si, si Una build Muy Troy Muy No, bueno, a mi me gusta mucho Ya a partir de ahorita no debo de morir Ok Oh, se lo llevaron al mar Pero llegamos, llego, 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 llego Ya ¿Quieres ayuda? ¿Tienes R? Tiene A flash, pero parate Ah Voy a mid a ayudar Eh, no Ayudita Ok De hecho en bot también necesitamos ayuda Bueno, si, es que Darius ya debería haber ido a bot, pero Pero pues no ¿En qué? Al ato ¿Qué chingas estás haciendo? No sé Jajaja ¿Quieres darle? No, no Eso, güey No, bueno Au Fruto Ah, pero si, ya tengo ward Yo igual, ya me cambiaste ahí Sí No La caqué Perdón Ya se me juro así que Están destrozando a bot, que güey El Darius no puede Sí es lo que está viendo ¿Vamos? Eh, no Ayuda, ayuda Vamos a tirar esto y vamos Ya si vemos que tiran la otra Ya no me puedo Ah Es que, vamos a adiviarlo ahora si, ya tengo ulti. Ok, ok, ok. Ese es que se tenía... ¿O tiramos? Bien, ahora sigamos. Seguimos, seguimos, seguimos. No, ya se fueron de... Si quieres ultitos dime, porque ya pusieron muy fuerte. Ah, no, no, no. Ah, no, no. No tengo... No! Uy, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Tengo el solar y aún así. Pero, pero, nada, para qué gastar los dos. Te van, eh. La guardia. Vámonos, vámonos. Ah, le voy a ir a ayudar a ese pinche... ¡Soy tonto! ¿A cuál tonto? Shushushan Shushushan Hace tanto. Si. Wow, se muere Y se marchó Si se acercan Le tiro a él Ah, pero tú tienes slide Yo también tengo smite in post Qué buena No tengo ya, eh ¿Quieres estererla? Tire todo a lo wey Perdón Mito te voy a ayudar a mí Sí Voy pediadísimo Ya soy una mujer fuerte E indispensable Independiente Independiente e indispensable también Dispensable, no Claramente no Ok, eso sonó muy machista Pero no era mi intención No 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 sé si me muero No Estoy yendo O mejor vaqueo Yo creo que mejor vaqueo ¿Cuánto va el Nocturne? Lleva tus kills Sale dragón infernal Que nos da damajes ¿El buffo antes a partir de los tres dragones o los cuatro? Los cuatro Y teniendo el ancestral, ¿verdad? No El buffo hacia la pasiva Es dependiendo del cuarto Pero tienes que tener los cuatro Y... LOL Y... Y después ya con el dragón ancestral Slaggy ¿Qué haces? Jajaja Jajaja Farmedo a la distancia Au Nil ¿Tanqueas la torre? La tiramos y nos matamos a todos Si quieres No, 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 ya no, ya no, ya no Perfecto ¿Sí? Bueno El tipo es el Solari Uy Casi Vamos a hacer Me gusta Kalista ¿Qué es que? Le repon mal, ya se ríe Pues ya estaría ¿Grabastista? La grabaste Sí, sí Sí, 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 la grabé Va a quedar tus comentarios machistas ahí grabados Para la eterna No, puta madre Te apete No, putaingo Es Gracias.